Hoy es un día triste, damas y caballeros, y muy buenos días, tardes o noches, aunque no tan buenos. ¿Por qué? Porque Ford Mustang, el V8, majestuoso, GT, por excelencia, ha perdido potencia. Y hoy vamos a explicar por qué a partir de 2022 el Ford Mustang GT y el Ford Mustang Mach 1 van a venir con 10 caballos menos de los que vienen actualmente. Ford ya ha presentado los modelos 2022, uno como el Stealth Edition, el GT Normal, el GT Performance Package y el GT Performance Package California Special. Pero parece, de acuerdo con el sitio web de filtraciones estadounidense Ford Authority, con fuentes familiares a la marca de los muscle cars, el V8 va a perder 10 caballos. Y es que como si la era de la electrificación y la pérdida del 5.0 Coyote inminente no fuese suficiente, le van a quitar 10 caballos de fuerza y 14 Nm de torque, lo que va a afectar a todas las versiones del GT y el Mach 1. A pesar de que Ford ya ha hecho mejorías en el sistema de admisión de aire, transmisión y escape para estar acorde a las normas de emisiones, un jurado especial de California ha llegado a la conclusión de que el auto sigue emitiendo demasiado, se pasa por un poquito de la línea. Así que sería oficial que para 2022 el Coyote tendría que estar acorde a nuevas emisiones especiales para este auto, lo que haría que bajen 10 caballos de fuerza. Ford todavía no ha dicho nada al respecto, no hay nada sobre esto en su web ni nada por el estilo, pero ahora vendría con 450 caballos de fuerza y 556 Nm de torque en su versión GT y la versión Mach 1 con 470 caballos de fuerza y 556 Nm de torque. Pero para los europeos todavía peor, para ellos ahora el Ford Mustang GT vendría con 433 caballos de fuerza y el Mach 1 con 453 caballos de fuerza. O sea, una cortada de bolas total y absoluta para nuestro amigo el Ford Mustang. Cosa que es una complicación, dicho sea de paso también legal, porque Ford ya ha abierto su libro de preventa para el Mustang 2022 hace un par de meses y entonces estas personas que han firmado han dado adelantos, algunos incluso han pagado por completo ya su carro que van a recibir el año que viene, han pagado por un carro con la potencia que dice el contrato, pero van a recibir un carro con menos potencia por esta nueva ley. ¿Qué va a pasar ahí? Muy posiblemente va a haber algún tipo de demanda, va a haber definitivamente que mermar algunas versiones del Mustang GT que vayan a terminar siendo versiones que no se vendan por esta merma y clientes furiosos que devuelvan el carro o que pidan su dinero de vuelta. Todo esto opacando totalmente, como siempre los ecologistas, los últimos años del glorioso S-550 que tendría tiempo de vida hasta el año 2023 y ya lo quieren matar, todavía le quedan un par de años, ¿por qué le hacen esto? Por otro lado, también mencionar que Autoline Daily reporta de fuente interna de Ford que ya comenzaron los planes de producción de un Mustang eléctrico, no SUV, para diciembre del año 2028. Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video, síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados a las noticias tristes hoy por hoy del Dios de los Autos Inmortal. Chao.